En este vídeo les voy a mostrar cómo preparé estos ricos elotes cubiertos con sabritas de una forma fácil y rápido. Vamos a ocupar elotes cocidos. Al final del vídeo les voy a decir cómo cocí los elotes. Vamos a necesitar sabritas, las sabritas que ustedes quieran. Mayonesa o crema, sal, limones, queso molido. El queso es opcional. También vamos a necesitar salsa guacamaya o valentina. Y también vamos a ocupar unos palitos. Con un cuchillo le vamos a sacar una puntita al palito. También pueden comprar el palito que ya tiene la puntita puntiaguda como punta de lápiz y así se batalla menos para ponérselo de elote. Vamos a agarrar las sabritas de su preferencia y las vamos a poner en el procesador. y las vamos a moler. Yo voy a moler un poco de cada sabrita pero no tienen que utilizar sabritas diferentes. Con una sola bolsa pueden hacer varios elotes. Y me van a salir de dos a tres elotes con cada plato. Voy a poner un poco de salsa junto con la mayonesa. Y voy a mezclar. Aquí la cantidad es al gusto. No necesita mucha salsa, igual la podrían omitir porque las sabritas ya están picocitas. Voy a poner un poco de sal en el limón. Y vamos a poner sobre el elote. Y vamos a cubrir con la mayonesa. Aquí podemos poner un poquito de queso pero no pongan demasiado porque si ponen mucho queso no van a agarrar bien las sabritas. Entonces hay que poner un poquito. Lo pueden omitir si no quieren el queso. Y después pasamos por el plato donde están las sabritas. Le damos vuelta y que nos quede bien cubierto el elote con las sabritas. Si no te gusta la mayonesa puedes poner crema. Con cada bolsa de sabritas nos va a alcanzar para cubrir tres o cuatro elotes. Eso depende de la cantidad que traiga la bolsa de sabritas. Y así de esta forma fácil y rápido ya tenemos estos ricos elotes cubiertos de sabritas. Y si lo deseas puedes agregar un poco más de salsa en chamoy a tu gusto. Para cocer los elotes los puse en una olla con agua. Voy a agregar un puñito de sal. Y los voy a dejar que hiervan por 45 minutos. Espero que les haya gustado este video y yo los espero en mi próximo video. Si te gustó este video dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para que sigas viendo más videos como este. Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, en Twitter y en Instagram. Yo soy Angie y te espero en mi próximo video tips. ¡Gracias!